La fuga se marchó 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 y lo vieron como que estaba echado, ¿no? Estaba arrastrando. ¿Lo atropellaron? Sí, pero dice que el atropello fue hace un mes y él sobrevivió solo. La gente del barrio, con todo eso. Un señor que estaba sentado a la esquina, nos dijo que hacía como un mes que había sido chocado y que se había recuperado como había podido solo. Bueno, vamos a preguntarle, Gonzalo, contame cómo está... Bueno, si hemos visto la foto de hace un rato de este pichicho, tenía las rastas terribles, por lo menos lo peluquearon. Contame cómo está este pichito. El estado general se ve a la vista, ¿no? En lo que es de puga, pobrecito. Acá lo vamos a condicionar un poco. Es una mole. Vamos a ver más o menos la edad. Es un perrito medianamente entre 4 y 5 años, más de eso. ¿Sí? Y menos también. Ajá. Un perro, güey, no es tan adulto. Bueno, ahora vemos que como que se para. Por lo que vemos, ha tenido un golpe, por lo que dice la señora acá, ya hace más de un mes puede ser que haya tenido un choque, ¿sí? Y por lo que lo estuve recién tocando, ¿sí? Está bastante duro la que es la parte de la articulación de la cadera. Ajá. Bien, lo que vamos a hacer, incluso mirá cómo camina, ¿sí? De repente, sí, es como que se para... A ver, ¿cómo es? A ver, llámame. Vení, gordita, vení. A ver, a ver. No sabemos cómo se llama. Vení, chiquito, vení, te vas. Vámosle. El perió de la muerte. Vení, papá. Ella le cortó el pelo. Vení, vení, vení. ¿Cuál es el certificado? No está castrado. ¿Está? No está castrado. No está castrado. No está castrado. Bueno, yo lo que estoy notando a simple vista es que tiene un trastorno bastante marcado a nivel también nervioso, ¿sí? De la columna. Hay que ver si la cadera, si es que la chocan en la cadera le está afectando en la articulación o puede ser un golpe a nivel de la columna, ¿bien? Hacer que eso lo vamos a ir viendo ahora con una ecografía, lo vamos a chequear bien, a ver si tiene algo más y más que nada, aunque sea se vale por su propio medio, ¿sí? Sí, por lo menos lo vemos paradito. Corregir un poco el defecto o lo que hay que ver más o menos si está rota la cadera y cómo soldó, para ver si se puede llegar a hacer algo o si no, aunque sea ya se vale por su propio medio y ver si ya se puede dar algo como para terminar de acomodar casi del todo, al pobrecito. Lo que ayuda aquí es la edad, ayuda mucho. Claro, es que ahí se cruzan las patitas. Bueno, yo lo único que les digo, gracias a ustedes, que pudieron, ¿de dónde lo rescataron? De San Lorenzo. De San Lorenzo, que ojalá se puedan quedar, que lo adopten y si no, que bueno, que tenga buena familia porque me parece que la pasó bastante, bastante mal, ¿no? Sí, 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 la pasó mal, pobrecita. ¿Con este canichito, cómo es tu nombre? Bien, ahí estamos, canichitos, canichitos. ¿Les contanos? La verdad que ya hay miles, miles de caniches que no sé por qué a la gente, a la gente sobre todo les gusta y después, bueno, una vez que se lo compran, se cansan y hay miles abandonados en la calle. Así que bueno, ojalá que cambiemos nuestra mentalidad, ¿eh? Y hablando de mentalidad, decíamos los del tema de Pelusa, la elefanta, vamos a contarle a Bañera, me dicen, ¿quién es Pelusa? No, Pelusa no es un payaso, es una elefanta que se crió, la arrebataron de, desde la madre, él tenía cuatro añitos cuando la separan de la madre y la llevan al zoológico de La Plata, o sea, lugares que realmente no es para vivir, aquí en la Argentina los elefantes no, 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 no tienen frío, las comodidades no, tienen que estar libres. Y en este caso, Pelusa vivió 50 años, medio siglo, en medio siglo pasó encerrada, encerrada en el zoológico, ¿para qué? Para beneficio de todos. Y si vos, si hoy yo estuve en el zoológico, bueno, mal hecho, no hay que visitar más zoológicos, dejemos los acuarios, dejemos todos esos refugios, que es para el egoísmo propio, para ir a verlos. Y lo vas a ver, y este, que en este caso era una hembra, Pelusa, no conoció a sus pares, no conoció a un elefante más, no conoció a nadie, siempre estuvo sola. Con muchos problemas últimamente para caminar, de estar tanto tiempo en ese cemento parada, tuvo muchos problemas y no llegó, faltaban pocos días para llevarla a un santuario en Brasil, y lamentablemente Pelusa no llegó. Agonizó el fin de semana, la pasó muy mal. Imagínense un elefante, cuántos kilos pesaba Pelusa para moverla. Realmente, nosotros realmente los humanos, pensemoslo bien, no tenemos compasión. ¿Qué tenemos que ir a verla en un lugar encerrada, en cautiverio? Dejemos a los animales libres, no llevemos más a nuestros hijos, no tenemos que ir más a esos lugares, porque es un lugar de negocio, de comercio. Y estos animales, recuerden, tienen vida, tienen vida. Así que, bueno, ojalá que esto sirva como experiencia. Ya tantos animales murieron. Y me dicen que ahora quedan 10, 10 elefantas más que hay que retirarlos de esos lugares que están encerrados. Pero tenemos delfines, tenemos, bueno, hay que seguir luchando. Nuestra manera es contribuir a no ir a esos lugares que están en cautiverio. Tienen que estar libres, ¿sí? Bueno, ese era el tema entonces de Pelusa, que ayer, bueno, y me siguen mandando muchas fotos en mascotas y algo más, donde las proteccionistas, donde toda persona que es consciente y no es egoísta, que se ha dado cuenta que, bueno, que seguimos cometiendo los humanos errores. Es parte del medio ambiente. Nosotros que tanto hablamos del medio ambiente. Respetemos, dejemoslos libres. Realmente es un negocio que, y los exponemos a ellos, lamentablemente. Así que luchemos para que no haya más Pelusas, no haya más, que me acuerdo también hubo un, el, no me acuerdo el, el oso Arturo. Bueno, millones de animales que han pasado y que no fueron libres. Vamos a seguir entonces con, tenemos también otro video. Ustedes saben, el volcán en la erupción que pasó en Guatemala, terrible. Y no solo han rescatado seres humanos, que mucha gente también falleció, lamentablemente, pero también algunos se arriesgaban, no traje ese video, pero por el afán de filmar. Ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo quiere llevarse una nota para las redes. Y se arriesgaban, arriesgaban la vida, arriesgaban a sus hijos. Pero, decíamos, en este caso también se han salvado a mascotas. Mascotas que estaban allí en Guatemala. Y qué mejor que también traer este video para que lo compartamos con ustedes. Vamos a ver si ya lo, lo tenemos. Y vamos con el, con el videíto del día de hoy. También tenemos muchas cosas para pasar. Tenemos las fotos del grupo de aquí, proteccionista de Baigorria, que se reunió, recuerden, el primero de junio. Pero bueno, vamos ahora sí, ahí tenemos el video en pantalla. Así que vamos a ver el rescate también de los animales con este volcán en erupción en Guatemala. ¿Tienes lograr rescatar esto? ¿Familiares extraviados? No. De mi parte puede, pero mi hermana sí está extraviada. Ella no aparece. No sé qué, si está soterrada o la rescataron, no sé. No sé. ¿Su nombre? Ignacio López. ¿Su hermana cómo se llama? Ana Bolivia. Ana Bolivia. Gracias. Pero bendito mi Padre Celestial, que hay algo a mí. Están quemados, pero están con vida. Y ahorita que aquí mi amigo vive con mi sobrina, él me acompañó para ver qué podía yo rescatar. Ya rescaté un poco de ropa y mi aparato que está bueno y bonito. Y a lo demás, pues, Dios se encargará de eso. Y mi perra que me tenía en el alma. Gracias. Bueno, ahí ya, en el cerrocho, mira dónde está. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente terrible lo que está pasando y realmente nos solidarizamos con todos, allí en Guatemala, y en una imagen realmente muy tierna para pasar, a su vez que también es muy triste por el momento que están pasando, pero para mostrar que no todos son egoístas y hay gente que tiene corazón como este señor, que a pesar de la mala situación que estaba pasando, rescató a su perrita, ¿sí? Ojalá que todo esto también no tendría que pasar. Y nosotros todavía nos quejamos aquí en la Argentina, ¿no? Así que siempre tenemos que reflexionar cuando aparecen estas catástrofes y aparecen estas situaciones. Y todavía nosotros nos quejamos. Nos quejamos porque hoy hace frío, ¿no es cierto? O con otras pavadas más. Bueno, y ahora sí, entonces decíamos, vamos con algo lindo. Tenemos las fotos para compartir de lo que se realizó en el Parque Sur de Granadero Baigorria. Recuerden que por las inclemencias del tiempo, tres semanas lloviendo, pero al final el grupo Bajo el Sol pudo festejar en el predio de Granadero Baigorria, pudo con sus mascotas. Algunas mascotas, recuerden que iban a haber sorteos, la pasaron muy bien, tenían que ir disfrazadas si querían y sobre todo tenían que estar esterilizadas porque hay una campaña también para concientizar que tu mascota tiene que estar castrada, tiene que estar esterilizada. Realmente hay muchos animales sueltos, tenemos que aprender de otros lugares, tenemos que ser responsables. ¿Para qué tener los crías? No, no hace falta ni una cría, no, hay que castrarlos, hay que esterilizarlos. Así que anda anotándote, si tu mascota no está castrada, te contactás con el grupo Bajo el Sol, que ahí los estás viendo en pantalla, para esterilizar tu mascota, que tenemos que aprovechar, como en la ciudad de Capitán Bermúdez, aquí de Baigorria y otros lados, que es gratuita. En Córdoba, por ejemplo, pagás un arancel, creo que son 300 pesos, pero tenés que pagar algo acá. No sé si tenemos más fotos de los chiquitos, porque el que no tenía su mascota también quería representar disfrazado, así que las mamis, ahí los vemos, a uno de ellos eligió a sus chiquitos. Mira qué lindo, un gato, un perro, pero la verdad que está muy bonito. Y bueno, y los demás perritos, y teníamos las demás fotos de los perros que participaron en el Día del Animal, en el festejo del Parque Sur, Parque Sur, aquí en Granadero Baigorria. Vamos con otra que también es de Granadero Baigorria, que apareció. Nos dicen, en el día de ayer, ahí, seguimos con los caniches, pobres caniches. Dicen que corre como loco, se nota que está desorientado, y apareció en calle Orseti y la vía, en la esquina del Club Botafogo. Mire, Bañera, ¿dónde anda? Cerca del Club Botafogo, ¿eh? Así que, si te interesa, si vos lo perdiste, y no te diste cuenta que no lo tenés a tu lado. Bueno, el pobre perro anda allí, cerca de calle Orseti y la vía, cerca del Club Botafogo. Vamos con otra perrita que también... No, es una que es chiquita, color beige, con patitas blancas. A ver si la tenemos. Que es de Capitán Bermúdez. La tiene Carla. A ver si la podemos encontrar. No, esa no es. Está upa del de la persona que lo está adoptando ahora, ¿sí? Ahí enseguida la vamos a pasar. Les cuento, la perra que van a ver en pantalla, lamentablemente, de una vecina. Una vecina de Barrio Centro, que no sé para qué, y un día le pregunté, ¿para qué tenía a los perros si realmente no se ocupaba? Todos los vecinos siempre se la rescataban de la calle. Y ella, la verdad que nunca nos vemos en pantalla. Bueno, ella está buscando un hogar cachorra de siete meses. La dejaron en la calle, así que no queríamos. Por suerte, los vecinos la llevaron a su hogar, porque no sabe andar en la calle. La verdad que sería, había, seguro que la iba a atropellar alguien. Algún automóvil, así que te cuento que siete meses, una hembra está castrada, está esterilizada. Está en excelentes condiciones, es muy buena. Y ella convivía con una chiquita, así que le encanta estar con chicos. Es muy juguetona para familia, con chicos, y que tenga algún lugar, no es cierto, para andar, porque es cachorrona, que tenga un patio, algún jardín. Bueno, si te interesa, como siempre nos dejas el mensajito en mascotas y algo más. Desde ya muchísimas, pero muchísimas gracias. Esta chica también ya adoptó unas cuantas, y creo que tiene como cinco. Así que, por favor, no se la puede quedar. Hay que darle en adopción. Vamos con uno que es de Roldán, pero ya que, ¿quién no tiene algún pariente de Roldán? Es un galgo de hace años que desapareció de estas proteccionistas de galgos. Es un galguito blanco y negro. Si no, el que tengan y... Bueno, vamos con ese y después les... Ahí está. Vamos si no con el negrito, no importa. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos con este. Este también no es de esta zona. Esperen que lo busque yo también. A ver... Bueno, está en Rosario. Está en Oroño y Urquiza. Así que vos también, seguro que tenés algún pariente, Oroño y Urquiza. Nos dicen que seguro que está perdido. Así que necesitamos encontrar a sus dueños. Por favor. Necesitamos encontrar a sus dueños. Y si no, bueno, como siempre, será dada en adopción. Y decíamos, tenemos más adelante. Ah, sí, también tenemos. Bueno, tenemos tantos, pero bueno, dejamos a la dirección que vaya eligiendo. Tenemos este otro negrito que también están desesperados. Ahora yo no lo encuentro. Aquí está. Se llama Braco. Si alguien lo ve, si vos lo viste, dicen que es de aquí, de Granadero Baigorria. La familia está desesperada. Se perdió en Barrio Litoral, extraviado desde el jueves 30. Así que tiene que andar, seguro que alguna persona lo rescató desde el jueves 30. Así que seguro que alguien lo tiene, por favor, que lo vive en Barrio Litoral. Y se llama, de paso te damos el nombre, se llama Braco. ¿Sí? ¿Qué más nos quedan? Bueno, ¿eh? No, Braco se llama. Ah, el Galgo. Vamos con el Galgo. Ay, sí, yo la verdad que me marí con el... Vamos con el Galgo. Este Galgo que decimos, seguro ustedes tienen algún pariente en Roldán. Esta chica es proteccionista y rescata galgos. Y este perro desapareció. Lo dice, no voy a bajar los brazos, lo sigo buscando. Quiere que vuelva con ella, es muy bueno. Así que míralo bien, si vos lo reconoces, si anda por aquí. Sabemos que aquí también hay la zona de gente que todavía lo siguen utilizando para correr. En Ricardone, en Beltrán, aquí en Bermúdez, en Baigorria. Tiene dueño, ¿sí? Se perdió en Roldán. Así que ojalá que Andrea pueda... Y aparte había una en su momento y me imagino que sí hay una importante recompensa. Bueno, ahí estamos. Me queda alguno más. Creo que ya estamos todos. Ya está llegando la gente de Reporter 2. Ah, sí, tengo la última invitación para el Mundo Aparte. No se lo pierdan el domingo. El domingo yo voy a ir porque siempre les comento y nunca lo conozco. Mundo Aparte, hay una invitación para que puedas llevar, o vos también, si te gustan los animales. Es un lugar donde se han rescatado animales en cautiverio. O sea, no pueden volver a su mundo. ¿Por qué? Están lastimados, han sido torturados. Por eso se colabora, no se trabaja, no se abre todos los fines de semana. Son pocas veces al mes. Así que hay que escuchar. Este domingo, te cuento, es el Refugio de Animales Silvestres, que es Mundo Aparte, el sitio oficial de Sufeis, en la calle Sorrento 1595. Sorrento 1595. Tienen lugar allá para... Les cuento para... Hay personas que cuidan el auto, porque la zona dice media rara. Bueno, pero hay gente que pueden ir con el auto y se los cuidan. Los costos son 75 pesos adultos, 50 pesos los menores. Abonan a partir... Ahí la tenemos... Vamos a tener la placa en pantalla. No, no, no. No es un zoológico. Es un lugar donde es un refugio de animales que decimos que lamentablemente no pueden volver a su hábitat natural. Porque están lastimados. Tortugas que, bueno, tienen que visitarlo porque la verdad que es realmente muy lindo. Y aparte, el dinero, ¿no es cierto?, es para mantener este refugio. Igual vamos a traer material para el miércoles que viene. Yo voy a estar allí. Decimos, domingo 10 de junio a las 15 horas en Sorrento, 1595. Vos los domingos no sabés qué hacer y sacás el coche y das vuelta a la manzana. Andate a Sorrento, 1595. Y ahí va a haber una visita guiada contando todos los pormenores de cada uno de los animales que están allí y que no pueden, decimos, volver a su hábitat natural. Esa es la última invitación que tenemos en el día de hoy porque vamos bien con el horario, sí. Y vamos a agradecer, como siempre, y a todos los comerciantes que nos acompañan. En este caso es Sony Roca. Sony Roca Coafer que está en España, 188. Siempre con novedades, con diversos colores, que ahora tiene una modelo esta semana, ya le voy a traer la foto, del color blanco se usa, ¿eh? Quien pueda atreverse al color blanco, blanco como canas. Sony Roca Coafer, extensiones, trenzas y los mejores, los mejores shampoo, las mejores cremas Sony Roca Coafer. Bueno, recuerda, España, 188 en Capitán Bermúdez. Y recuerden la invitación que va a estar Oscar Fini para enseñarte qué hacer con tu placar y cómo arreglarte sin gastar. Va a ser para, no este sábado, porque se olvidó Sony que este sábado es el cumpleaños de ella, lo va a ser para el próximo, ¿sí? Ya después lo vamos a divulgar por la Capitán Bermúdez. Y le agradecemos también a él. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos a, bueno, les muestro este pulaubercito que ya llegó al frío y realmente es muy finito, pero es muy abrigado, muy lindo, tiene unas letritas. No sé si lo dice en piel de mono o lo que sea, pero bueno, es muy suave, muy finito, pero abriga muchísimo. Ahí lo tenemos. Muchísimas prendas nuevas llegaron a Remedios de Escalada 200 en Pleno Barrio Centro de Ciudad de Capitán Bermúdez. Sueños Escalada. Ahí lo tenemos. Y ya que está, así no hacemos mover al director. Bueno, pero para mí es una gargantilla. Es preciosa. El trabajo que hace Arianna Aimee en toda la Bijou, que tiene realmente Aimee Complementos, entran al Facebook, realmente es maravillosa. Es una joyita, realmente una joya y el trabajo, el trabajo que cuesta hacer todo esto. Arianna Aimee, Aimee Complementos, es su página donde ahí podés ver la próxima vez, los anillos. Bueno, no sabes con qué quedarte, porque las mujeres nos enloquecemos porque son cosas muy lindas. Ahí tenemos Aimee Complementos, me estaba arreglando un chiquitín. Aimee Complementos, donde podés visitar toda la Bijou que hace, que realmente es muy linda y maravillosa. Ahí estamos. Y bueno, lo tuvimos a Gonzalo Costa. Recordad que Gonzalo Costa sigue en Pleno Centro de Capitán Bermúdez. 478-0500, ecografías, la mejor atención. Todo lo necesario está en la veterinaria del doctor Gonzalo Costa, hasta que hoy estuvimos escuchando el tema del canichito. Ahí lo tenés al doctor Gonzalo Costa. 9 de julio, esquina Rioja, 478-0500. Ahora tiene un nuevo ecógrafo para mejor atención. Cirugía, fisioterapia, alimentos, accesorios. Llegaron unas ropitas preciosas. Así que visítalo al doctor Gonzalo Costa en Pleno Barrio Centro de la Ciudad de Capitán. Ahí estamos viendo las ropitas. Que también vos le podés llevar a su comercio las ropitas que ya no se usan más, que ya no las usas más. Y te hace el 30% de descuento. Y estas son para los callejeros, para la gente que realmente también no puede comprar una nueva prenda para su mascota. Así que muy, muy buena idea. Y no nos olvidemos de Tomeba. Tomeba que pronto nos va a visitar aquí. Vinoteca Tomeba con este frío y un buen licor, un buen whisky. Y para el Día del Padre, las mejores bebidas, vinos orgánicos, regalería de mate, de asado, de juegos de mesa. Delicias para probar en Vinoteca Tomeba en Presidente Perón 74. Cerveza, aunque hace frío, pero ahora también es como el helado. No se deja, se sigue tomando quesitos caseros. Así que date una vuelta. Haceme caso Vinoteca Tomeba. La mejor opción también para el Día del Padre, como sueños escalada con ropa. Vinoteca Tomeba, Presidente Perón. Y ahí estamos entonces cerrando este programa que está todos los miércoles 1 y 30, 13 y 30. Así que nos estamos yendo y será hasta el próximo miércoles. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver el video!